En el Camp Nou, Manta Vidal para Suárez, 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 toca, toca Piqué, Suárez, 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 Jordi Alba, Messi, Messi, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, ¡Gol! ¡Gol! ¡Lafo! Del Barcelona para acabar con el Sevilla, del Barcelona para coronar, una jugada coral incomparable. ¿Cuántos participaron? Vino de un lado, conducía a Leñá, dejó para Messi, Messi al otro lado para Messi.